Quiero sentir tu cuerpo poquito al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo Sintiendo frío si tú lo tienes Vente acercando a punto conmigo Poquito a poco muy despacito Que estoy sintiendo más que bonito Vente orillando con rinconcito Que lo tiré queriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de al norte a su Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de al norte a su Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Al viento sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Yeah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!